Hola, amantes del tenis, que tal estáis? Espero que muy bien. Hoy, bueno hoy, este vídeo es mi último vídeo de hoy. He grabado tres, el primero el tutorial, el segundo un partido que ha sido un set completo, vale? Seis juegos. Voy a jugar con Amanda Nishimova. Vamos a ello. Y vamos a jugar contra, por ejemplo, contra quien? Contra Nick Kyrgios. Así por la cara. Está Hitler Watson, que creo que es la top ciento y pico, o doscientos, no sé, está como muy por abajo. Pero bueno, aquí tenemos a Nick Kyrgios, así que vamos a jugar con Nick Kyrgios. Eso sí, vamos a ver la dificultad, no? Vamos a ello. Vamos con una partida de super desempate o un set, super desempate, super tiebreak, no? Que hacemos? Un set? Jugamos un set, vamos a jugar un set y vamos a jugarla en máxima dificultad, gente. O sea, no me he echado ninguna otra partida, vale? Como he dicho ya, esto es bastante cutre que estén ahí los jugadores así sin más, mirándose uno a otro. Ya no me quejo de por qué no haya recogepelotas o el público esté como una estatua, sino, tío, le están dando movimiento a los dos protagonistas que no se están lanzando ni una pelota ni nada. En fin. ¿Por qué me pongo Amanda? Eh, pues muy simple, quiero ver las físicas de la ropa. Ya hemos visto que las físicas realmente no tienen, vale? Físicas de la ropa y tal, pero a lo mejor Amanda tiene algo como el pelo, por ejemplo. Eh, por cierto, estoy jugando ahora mismo en normal, así que espérate que igual aquí se puede cambiar en, eh, tu, 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 controles, general, aquí está dificultad. Hay tres dificultades por el momento, recordad, esto es una demo, así que, ok, hecho. Vale, 191 hemos sacado, eh, estupendo. Uf, muy complicado apuntar y abrir mucho ángulo, eh, muy, muy complicado. Vamos a cambiarnos, nos va a reventar. Ha entrado, ¿no? Me ha reventado. En fin, vamos a, a colocarnos así, a ver si podemos jugar mejor. Ha fallado. Estamos en máxima dificultad ahora, eh. Vale, fuera otra vez. Sacando, bueno, a 160 en esta ocasión. Buen saque. Ah, tío, quería angular más. Vale. Vamos a ello. Se ven un poquito las variantes, ¿no? De los golpes planos y listados. Los estoy variando. Bueno, vemos ahí un poquito el movimiento de la falda. La verdad es que las físicas son horribles, las cosas como son. No, tío, ¿qué has hecho? Porque el muñeco como que se va hacia adelante y no entiendo por qué. No estoy pulsando, ¿veis qué? No estoy pulsando R, R, R1. Otra vez, tío. Tengo un problema con los pasillos, tío. Estoy acostumbrado a que, por lo general, uno apunta al medio, ¿sabes? Buena. Sí, bravo. Es un wrap para este juego. Ah, qué lástima. Bueno, no pasa nada. Vale. Otra vez, tío. Es que no puedo apuntar a la... ¡Ah, qué coraje, tronco! Para mí, para mí, ¿eh? Porque no me adapto a esto. Tendrían que corregir un poquito la colocación del golpe, tío. Vale, el personaje está ahí. Si yo me cambio un poquito para poder angular más... ¿Se me ha ido tanto? Bueno, pues doble falta. Vale, R, R, cuidadito, amigos. Vale. Buena esa. Uf. Vale, vamos. Vamos, sobrevivimos. No, no, para adelante no. Me he equivocado, tío. Le he dado el R1 para correr, pero es que corres hacia la red, gente. Corres hacia la red. Qué error. Vale, buen ace. A 189. Vamos a ello. Vale, como he podido. Y esa ya no. Es una lástima que no haya algún botón de correr o algo, tío. Vale, otro ace. Perfecto. Ventajita. Vamos con el saque cortado esta vez. Vamos, ha entrado. Vamos, se ha ido. Ok. Ok, ok, ok. A ver, se quiere... Anisimoga no quería aparecer en la cámara. Se estaba intentando. ¿Qué pasa, tío? Porque se me va el muñeco hacia adelante. En este caso, la muñeca, tío. No sé, es muy raro, tío. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Me enfado o qué? Es que se va hacia adelante, tío. No sé si es porque todavía no sé jugar o algo. Inviertete, amigo. ¿Qué? ¿Hola? Ok. Sin comentarios. Va muy rápido. O sea, el resto... Siento que va a venir muy rápido. Y no me va a dar tiempo a colocarme realmente. Vale, buena, buena, buena. He podido controlar. Y a eso no llego, vale. Vamos. No, se me ha resbalado el joystick. Cojones. Qué coraje. Buen saque, buen saque. Sí, señor. Muy buen saque, va. ¿Ahora qué? No me puedo colocar más en el centro, tío. Qué putada. Vale, y si abrimos más... Vamos a intentar abrir más. No. Me pilla el contrapié, tío. Qué putada, ¿eh? ¿Por qué te vas hacia adelante? Pregunto. Buena. Vamos. Buena. Me gusta mucho... ¿Veis el...? He llegado. Increíble. ¿Me la juego? Vale. No, a lo mejor me apunta al mismo sitio. Tío, me gusta mucho el gestito que hace. Bueno, la... La cámara es un poco puta mierda. Ay, tenía que haber dejado esa secuencia. ¿Por qué se va hacia adelante? No lo entiendo, tío. No lo entiendo. Hay cosas que no entiendo. Bueno, me ha roto, ¿eh? No sé... No sé qué hacer en el saque, tío. Es que se va hacia adelante, tío. Me estoy dando la izquierda. Venga, es fácil. Ahí está. Madre mía. Es como que el personaje es muy guiado. Te dicen mucho del movimiento, pero realmente... En muchas ocasiones... No veo nada. ¿Vale? ¿Qué hago ahí? No, 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 no saques. Claro. Ahí no puedo, tío. Me estoy... Estoy dirigiendo al personaje... Hacia la izquierda... Y le estoy dando un... O sea... Estoy... Estoy dándole rápido a la bola... Porque no me deja apuntar, ¿sabes? Y no puedo apuntar. Esas prácticamente van todas fuera. Tresquillo. Pero... Listado. Vale, fuera. Me gustaría pedir ojo de halcón... Pero ya sabéis que en este juego... No hay. ¿Vale? Sí, sí. Increíble, vamos. Me gusta también que se vean a... A los jueces de línea. Mira, está haciendo el... Lo de Michael Jackson, ¿no? Ahí. Creo que se me va para adelante la muñeca, tío. ¿Por qué se me va para adelante? No lo entiendo. Le he dado a la izquierda, ¿eh? Un botón de correr o algo así... O que no estuviese esto tan guiado... Estaría muy bien. Porque me tarda muchísimo... O sea, aquí en el resto... Siento que hay un problema enorme. Ahora la muñeca no se ha ido hacia adelante, ¿no? Parece que no. ¿Buena? Vamos. Eh... Ya veis la dejada. ¡Qué puta mierda! La dejada es una puta mierda. La tendría que haber reventado... Y no sé cómo no la he reventado. ¿Vale? Porque mira el segundo bote donde da, ¿sabes? Pero bueno, tenía que haber terminado de subir. También te digo. Bueno, no sé cómo he pillado esa. He tenido mucha suerte. Menos mal. Vale. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, tío. Esas cosas no las odio, por favor. Ah, es que me he ido por arriba. O sea... La explicación de esto es que el saco ha sido listado, ¿no? Y no llego. ¿No? O sea, me gustaría. Yo es que le intento buscar una explicación. Menos mal, tío. Porque se me iba a mí al pasillo, gente. Guau, pedazo de saque, ¿no? Creo que la bola debería salir desde en medio, ¿sabes? Contradejada. Y a la mierda, Pablo. Eres manquísimo, colega. Bueno, no pasa nada. Vamos, Eish. Venga. El saque, como veis, es un arma bastante potente contra la IA. Y contra los jugadores, entiendo que también. Menos mal que le ha fallado. Vemos muchos errores no forzados, ¿eh? Bueno, no forzados, no. Perdón. Muchos errores. Cosa que otros juegos, como el Outtennis, el Top Spin, no tiene. Y eso hace que no sea tan real, ¿no? Porque al final hay muchos puntos que se fallan. Por ejemplo, este paralelo que ha intentado Kirgis es el típico que se podría fallar. Tío, no entiendo del saque, la verdad. No entiendo. Me he ido para allá. Le he dado a soltar botón. Y todo el rollo. Además, mira, ahora le he dado con muchísimo tiempo de antelación. Aquí también. Es como que no puedes hacer un golpe preciso, gente. ¿Sabéis? Por favor, entra. Es que soy malísimo. Pero bueno, ¿ves que la contradejada no funciona realmente? A no ser que... A lo mejor tengo que mantener muy apretado el botón. Buenísima esa. No. No se puede apuntar, gente. Aquí hay un problema. Y es que tú te vas a la derecha y no puedes apuntar al centro, ¿sabéis? Bueno, pues ahí lo vemos. En fin. Cállate un rato, por favor. Termina muy así. Me hubiese gustado que los tenistas se hubiesen dado la mano y eso, lo típico. Pero bueno, por cierto, no. Al final, lo que quería probar, no lo he visto. Pero ¿qué tal la física del pelo y de... o sea, la coleta y la faldita y tal? Inexistente, ¿no? Una pena. Pero bueno. En cuanto a sensación, ¿vale? De gameplay y tal. Es como rara, ¿vale? Porque en parte está como... Ey, parece que te va a molar y parece que te va a gustar. Pero luego tengo problemas con... La dejada es una puta mierda. El tema de medias boleas como que no se pueden hacer. ¿Qué más he notado? El saque, ¿vale? Sobre todo el resto es súper complicado. Siempre restas y como que el muñeco se va hacia adelante. Luego te abren un poco y aunque tú le dejas ir a la derecha, es que el muñeco se mueve hacia adelante. Y luego lo peor, lo peor sin duda es el apuntado, tío. Es como el lado tenis pero todavía peor, ¿vale? La sensación esa que yo tenía del lado tenis que yo me iba... Imagínate, estoy en la izquierda, ¿vale? Estoy en la izquierda y me tengo que ir hacia la derecha. Y el golpe que quiero hacer es en diagonal. O sea, hacia la izquierda. ¿Qué pasa? Que al irme a la derecha, yo no puedo luego dirigir, porque no da tiempo, el puntero a la izquierda. ¿Vale? Y apuntar bien y todo el rollo. Eso no se puede. ¿Vale? Porque no hay tiempo realmente. Eso pasa en el lado tenis, prácticamente en los dos. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, pues que el top spin, por ejemplo, eso no lo tiene. ¿Vale? Otros juegos no lo tienen. Son más instantáneos y son más mapeados del joystick que otra cosa. ¿Vale? Si tú en el joystick estás apuntando a la izquierda, pues la bola va a ir a la izquierda. No tienes que esperar un rato para que la marca pase de la derecha hasta la izquierda. No sé si me explico. Pero bueno, yo creo que ese es el fallo fundamental que le encuentro. ¿Vale? No me adapto y además que las bolas, cuando yo quiero asegurar una bola, es que me va al pasillo en vez de irme para el medio, ¿sabes? Yo creo que debería ir un poquito al medio para asegurarlas. Pero bueno, en fin. Muchas gracias por verlo. Mañana tendréis más vídeos. Dejadme comentarios que me gusta y me interesa mucho leerlos. Un saludo y hasta más ver. Por cierto, mañana directo, gente. Mañana haré un directo. Estar atento en el canal sobre... Bueno, antes de estos vídeos, ¿vale? Sobre las 10 de la noche, hora española. Un saludo y hasta más ver. Adiós. Un saludo. Un saludo. Y hasta más ver.